Oh, miren, nueva estructura de la Utopía Dicen que está mejor que nunca Solo es la Utopía Norteño versión 2.0, edición de Rancho Pero el sombrero es nuevo Yo no quiero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero ¡Qué onda gente! ¿Cómo están? Yo soy Nico Y bien, filtraciones de las buenas, de las ricas, de esas que se te derriten en tu boca, papá Nueva estructura de Papito a Utopía Cartas liqueadas, muchas cartas liqueadas que son posiblemente para una caja Cambio de rarezas para las cartas Galaxy Eyes Lo que significa que es muy probable que salga en una caja Algunas pequeñas grandes adiciones dentro del juego Y cositas ricas del mundo de sexalt Pero voy a hacer dos videos En este video vamos a hablar de la nueva estructura y algunas cosas dentro del juego Y en el próximo video vamos a hablar del cambio de rarezas y las nuevas cartas liqueadas ¿Por qué? Porque si no se me hace un video re largo Que vos no vas a querer ver y yo no voy a querer hacer Así que es mucho mejor para todos si lo dividimos en dos pequeños grandes videos Así que sentate, ponete cómodo, porque iniciamos Bueno, empecemos el video primero con lo que ya está dentro del juego Anoche, Konami puso un pescadito bastante buenardo La princesa Bellatum, si bien esta carta ya estaba dentro del juego como carta de subida de nivel Ahora la vamos a poder tener a tres copias Si bien en este momento no se está usando No quita que sea una muy buena carta Así que, hagamos un repaso Cuando es invocada de modo normal o especial La podes desterrar para traer desde tu deck de modo especial Un monstruo pescado de nivel 4 o menor Un truco simple, pero efectivo Si el día de mañana sale un pescadote Que realmente valga la pena convocar desde el deck Y esta carta va a ser necesaria Y ahora pasemos al evento de Sexal Evento que ya habíamos mencionado en el Se Avecinan Cambios Mayo Y te dejo el video acá arriba por si lo querés mirar y se te escapó algo Lo que me recuerda Seguramente en una semana tengamos el Se Avecinan Cambios Junio Retomando el asunto del evento Va a traer varias cosas Como mucho fanservice Muchísimo fanservice Cartas nuevas Que de hecho, una ya la vimos en el video del Se Avecinan Cambios Que es este dragón mamadísimo Que si bien ya la vimos, lo podemos repetir Te hace exactamente lo mismo que Joubel No es destruido, destruye tu monstruo Y perdés daño igual al ataque con lo que lo hayas atacado O sea, es un Joubel Pero se hace con tres monstruos de niveles 9 Aunque es un poco superior Porque al final del turno Esta carta destierra todo lo que tu adversario haya colocado en ese turno Si vos colocaste cartas boca abajo Al final de tu turno se van a ir desterradas Por no tanto Si bien el costo de traer esta carta es muy alto El efecto está muy bueno Y ahora en un rato van a ver Que hay una carta Que te puede traer esto de forma más fácil Entre comillas Porque ya sabemos que en realidad no es tan fácil Pero también el evento trae otra carta Carta que ya había sido filtrada hace como un año Pero que nunca habíamos visto dentro del juego Hasta ahora Crono malo Tula Rocket Una vez por turno Podés tirar un Crono malo Desde tu deck o extra deck al cementerio Y seleccionar un monstruo del adversario Y bajarle el ataque por 200 Por la cantidad de estrellas o rango De la carta que hayas tirado al cementerio Y luego si esta carta es utilizada para un X y Z Crono malo Ese monstruo va a ganar este efecto Puede realizar dos ataques a todos los monstruos del adversario Durante este turno No creo que sea lo que el Crono malo necesite Pero bueno Ahí está en la lotería Tiran las monedas Le sale la Tula Rocket Está bien Le sale el X y Z de rango 9 Está bien No pasa nada Y con suerte sacan algunas gemas Y algo refractivo Cabe destacar dos cosas de este evento La primera Acá hay unos sprites que vamos a ver a lo largo del evento Pero dos de estos tres personajes Parece ser que van a ser desbloqueables Porque también se filtró dos imágenes Con el nombre característico de personaje desbloqueable Siendo estos el Dr. Faker Versión mamadísima Y Betrix Que bueno Para mi es Tron Yo toda la vida le voy a decir Tron Y es un personajazo Papá Pedazo de personaje Y estoy hypeado hasta las bolas De que ponga dentro del juego Sin embargo No va a ser ahora Pero Los eventos Siempre se repiten Una segunda vez Es muy probable Que cuando vuelva este evento de ese exhal Tengamos desbloqueable O el Dr. Faker O a Tron Pero Acá viene lo raro Más probablemente Sea el Dr. Faker ¿Por qué? Porque Tron Tiene todas sus cartas en una caja Si Así como lo oyes Que ya están todos dentro de una caja Entonces ¿Qué carta nos puede dar este personaje? Y supongo que cartas de anime El tiempo lo dirá Puedo hacer un video a profundidad Viendo todas las cartas de este personaje Y de hecho Lo voy a anotar En mi lista de cosas para hacer Que sí Que ya tengo bastantes ideas para videos En la lista de cosas para hacer Que bueno Cada vez se me va acumulando más Y... Paciencia Paciencia gente Ténganme paciencia Vamos a ver ¿Qué nos pueden traer estos personajes? Si el día de mañana Llegan a ser desbloqueables Y por último Entre las cosas que entraron al juego Pusieron la habilidad de obelisco Del lado oscuro de las dimensiones Y toda la mamada Habilidad Que fue filtrada hace como Medio año Y de hecho Si no mal recuerdo Lo habíamos visto Cuando salió la caja Del booster bladder De ritual Es como si Konami hubiera dicho Uy Pusimos estas cosas Como para agregar al juego Pero nos olvidamos de ponerlas Bueno ya fue Pum Toma Notificación Ahora tenés esta habilidad Ahora sí Hablemos de la nueva estructura Como todas las estructuras Esta trae 4 cartas nuevas Y un montón de repollo Sin embargo El rellenazo de esta vez Es bastante bueno Dándonos cartas Como la Gaga Sister Que bueno Capaz que vos Ya la tenés a 3 copias Pero si el día de mañana Te querés hacer una cuenta nueva O viene un jugador nuevo Que quiere jugar Gagaga Le va a venir bastante bien Venir a por esta estructura Y asegurarse una copia Con 500 gemas En vez de darle dos vueltas A la caja grande Lo mismo ocurre Con el Onomatopaira Está bueno Poner 500 gemas Y ya tener Una copia De esta carta asegurada Así que En cuanto a repollo Esta estructura está Chupete chupete Una ricura Empezamos bien Ahora veamos un poco Las 4 cartas nuevas Que nos ofrece esta estructura La primera carta nueva Es una copia alternativa De la Utopía Número 39 A mi parecer Está de puta madre Desconocía Este arte alternativo Y me encanta Pero vale la pena Realmente venir A esta estructura Solamente por una copia De este arte Buenísimo Espectacular Traído del Himalaya De la Utopía Número 39 Totalmente Si Mira como está Papá Solo es el Utopía Norteño Versión 2.0 Edición de Rancho Por suerte En esta ocasión El arte alternativo No cuenta como carta nueva Así que Todavía tenemos 4 cartas nuevas Siendo la primera La carta UR Pegaso ZW Monstruo de nivel 5 Si tus puntos de vida Son 2000 O menos Que los de tu adversario Podés invocar Esta carta de modo especial Una vez por turno Podés equipar A un monstruo Utopía X y Z Este Va a aumentar Su ataque En 1000 Y al mismo tiempo Mientras esta carta Esté equipada Podés negar Un efecto de monstruo Que se active En el lado del campo De tu adversario Prácticamente Es un negador Una carta de equipo Y un caballo Bastante potente La cagada Es que no te podés Equipar esta carta Desde la mano Así que No sé realmente Si está tan buena La cosa Hola putitas Soy Nicotron2000 Quería decirles Que el objetivo De esta estructura Realmente es Hacerle un mega Soporte A este Utopía nuevo Que están dando Por la mamada De la copa KC Para traer esto Primero debes invocar A una utopía Normal de siempre Puede ser el aburrido De toda la vida O el nuevo utopía Red fachero Facherito sabroso Ricolino Buenardo En pose de guerrero Nórdico ancestral Pelo en pecho Pecho plateado Luego arriba de ese Deberás ponerle El utopía Pero más barato Y por último Ya puedes traer A este utopía Versión cartas De equipo Bastante fachero También Este pibe Tiene algunos efectos Bastante interesantes Una vez por turno Puedes quitarle Un material Y equiparte Un arma ZW Desde el extra Deco deck Haciendo que Puedas equiparte Este pegaso Desde el deck Y ahí si una copia De esta carta Sería necesaria Además cuando se equipa Una carta Se puede agregar Un monstruo ZW Desde el deck A la mano El monstruo ZW Que puede equiparse Desde el extra deck Sería el armas Leo Esta carta Le daría 3000 de ataque Al nuevo utopía Y si la envías Al cementerio Luego de atacar Puede atacar Otra vez Seguiremos comentando Más cosas De esta carta A medida que Nico Siga explorando La estructura La segunda carta Nueva Es El desterrador De nivel 1 Si esta carta Está en el campo Y controlas una utopía Puedes activar este efecto Robar una carta Luego Una vez por turno En la fase de batalla Si un monstruo tuyo Es desterrado Y esta carta Está en tu campo Puedes activar este efecto Regresas el monstruo Desterrado Y desterras un monstruo Del adversario Con 3000 o menos De ataque Media meh Muy meh Digamos Luego tenemos La tercera carta Nueva Y es otro monstruo SR Y ahora si La crema De la crema Lo que vos decís Tengo que venir a esta estructura Por 3 copias De esta carta ZS Saga de armas Si controlas un monstruo De nivel 4 Puedes invocar esta carta Desde tu mano De modo especial Fácil Sencillo Ideal Para cualquier deck Que tenga un monstruo De nivel 4 Si invocas Un monstruo utopía Utilizando esta carta Como un material X y Z Podes agregar Desde tu deck A tu mano Un monstruo ZW Y a continuación Un amistoso recopilado De todas las cartas Que te podes agregar Desde tu deck A tu mano Por el efecto De esta carta Curiosamente también Son las mismas cartas Que se puede equipar Este utopía Desde el deck Y por último Una carta mágica Que también es De rareza SR Carta mágica De equipo La venganza Gagaga Puedes seleccionar Un monstruo Gagaga En tu cementerio E invocarlo En campo de modo especial Si esta carta Es destruida El monstruo Es destruido Si el monstruo Es utilizado Para una invocación X y Z Todos los monstruos X y Z Que controles En este momento Ganan 300 de ataque No se Sigo pensando Que luego de Renace el monstruo No hay otra Carta mágica Que traiga cartas Del cementerio Que sea superior Como toda estructura X Viene con una nueva habilidad Habilidad Que ayuda Un montonazo A la estructura Al comienzo del duelo Te pone un ZW Armas Leo Y un Utopía C39 En tu extra deck Sin embargo Por el resto del duelo No vas a poder invocar Monstruos Que no sean Número O ZW Una vez por turno Y dos veces por duelo Puedes tirar Un monstruo Gagaga Que controles Al cementerio E invocar otro Y hacer que su nivel Sea 4 Al mismo tiempo Tiene una tercera habilidad Cuando tus puntos de vida Son al menos 2000 O menos Al comienzo del turno Puedes utilizar Al Utopía C39 Como único material Para atraer Al Utopía Mamadísimo De la nueva estructura Y hacer toda la magia De equiparte Todas las cartas Había si por haber Hacer tus combos Y toda esa cosa Como ya pusieron La estructura Y no terminamos De hacer el video Vamos a aprovechar Para ver un poco Como se está armando En este momento Si bien tengo mis dudas En algunas cartas Podemos ver Que se está utilizando La estructura A dos copias Y obviamente La habilidad nueva A Pegaso No queda otra Que equiparlo Desde el deck Por el efecto De esta carta Pero a estas dos cartas Las puedes equipar Desde la mano Lo que va excelente Porque el ZS Te agrega una a la mano Y el efecto De la utopía Te agrega otra Dejándote a utopía Equipado Con estos tres monstruos Uno niega Los efectos De monstruos Del adversario Otro hace Que no pueda Ser seleccionado Y el último Hace que no pueda Ser destruido Por efectos De cartas Es que es un pedazo De muro La verdad Realmente esta cochinada Se ve muy competitiva Sin embargo Esas son malas noticias Para la gaga Loli Porque recién Acaba de salir De la lista De prohibidas Y ya la van a meter De nuevo Y bueno gente Hasta acá el video Esperen En estos días Las filtraciones Del cambio de rareza A las cartas Galaxy Y un poco Algunas cartas Que seguramente Sean para la caja Como siempre Si llegaste hasta el final Del video Sos una bestia Un crack Un mastodonte Haces que tantas horas De acción Valgan la pena Y sin más nada Que agregar Un abrazo enorme Cuídense Cuiden sus gemas Y hasta pronto